¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Se acerca el E3 y traigo muchas noticias, muchas novedades acerca de Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Project Z y Dragon Ball FighterZ. Pero antes me gustaría decir algo bastante importante y es que después de este vídeo, el siguiente que vais a tener es una misión que me ha parecido nueva en el modo de misiones de Dragon Ball que no hemos jugado del DLC 8. Así que después de este vídeo probablemente tengáis la misión del DLC 8, ¿vale? Para todos ustedes, ¿vale? Dicho esto, bienvenidos al canal, bienvenidos a la información que se ha filtrado de Dragon Ball para el E3. ¡Gracias! Antes de nada me gustaría deciros que si queréis hablar de cualquier cosa de Dragon Ball, verme jugar la serie que estoy subiendo actualmente de los Power Rangers de PlayStation 4, el GTA Vice City, que os lo estamos pasando, tenéis mi canal secundario que está en la descripción, canal secundario oficial y ahí podéis verme, pues bueno, pues disfrutar de otros videojuegos. Os aconsejaría que, por favor, os suscribieseis a lo que es mi canal secundario oficial ya que me gustaría, pues bueno, pues que me siguieseis en otro canal que no es el canal de toda la vida, ¿no? Por así decirlo de Dragon Ball, sino que subo otras plataformas. Bien, vamos con la información. También os tengo que decir que he cambiado la posición de la webcam, creo que así me gusta más la posición en la que tenemos la cam. Y bueno, chicos, básicamente lo siguiente. Se ha filtrado la información del E3, ¿vale? De esto hicimos un video del FighterZ, pero no del Xenoverse 2, no en exclusiva del Xenoverse 2. Os explico, ¿vale? Mientras vemos este combate, pues básicamente os explico lo que va a pasar, ¿vale? Pues nada, Saiyans, se va a enseñar contenido del Xenoverse 2 por parte de Ranko Bandai en el E3 y todos esperáis que sea algo relacionado con el DLC 9, pero al parecer no. Va a ser algo relacionado con un nuevo DLC, nuevo contenido para Dragon Ball Xenoverse 2, que va a estar anunciado en el E3, ¿vale? ¿Esperamos nuevos personajes? Probablemente. Probablemente veáis nuevos personajes en el E3 de 2019, que se celebra a partir del día 10 y yo creo que va a ser en la conferencia de Nanko Bandai y Microsoft, ¿vale? Quiero recordar que se ha filtrado Janemba como personaje... que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé, vale. Se ha filtrado Janemba como personaje, ya lo sabéis, personaje oficial. Lo he reventado, ¿eh? Madre mía, me lo he comido. Se ha presentado Janemba como personaje de Dragon Ball FighterZ, pero lo importante de este vídeo es Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Va a haber nuevo contenido, vamos a ver nuevas cositas, no se acaba y a mí personalmente... ¿Qué queréis que os diga? Me sabe a... me sabe, no sé, a... a... a poco, ¿no? Por así decirlo. No sé, chicos, que saquen más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo creo que tal vez sería la hora de dar paso a un nuevo juego de Dragon Ball, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que los DLCs los vamos a probar aquí. Ya sabéis que Ribrian y Vegeta están confirmados para el DLC 9, que sale en junio y probablemente en el E3 tengamos la fecha de salida de este DLC, porque no va a ser el 9 de momento. No he visto nada del 9 de junio, ¿vale? Si es el 9 de junio, esto confirmaría, pues bueno, pues lo que estaba diciendo, que los DLCs nuevos que van a anunciar de Xenoverse 2 en el E3 no corresponden al 9, sino a un DLC 10 o a un DLC futuro. Y podríamos estar ante un DLC extenso con historia en el E3, ¿vale? El plato más fuerte de Nanko Bandai para el E3 en cuanto a Dragon Ball, ya sabéis que va a ser en Dragon Ball Project Z, la fecha de salida y un trailer en gameplay. Y por supuesto que nos aclaren si la historia va a ser hasta Freezer o hasta el final, como por ejemplo Buu y demás. Pinta muy bien el juego, no se sabe de todos modos ni si va a ser ese el nombre del juego, espero que no, porque Dragon Ball Project Z queda como, no sé, muy raro, ¿vale? Project Z. Pero espero que sea un buen juego de Dragon Ball y que, sinceramente, disfrutamos, disfrutemos. Mira, me lo voy a cargar. Vale, ahora. Y, sinceramente, disfrutemos de todo lo que es el ámbito de Dragon Ball. Deciros que muchas gracias por haber estado en este vídeo. Me voy a abrir un Instagram solo de Dragon Ball, ¿vale? Del canal. Pero, bueno, me podéis seguir en Instagram actual y, por supuesto, en las redes sociales como Twitter para informaros de cuando hago directo y demás. Y es muy importante que os suscribáis al canal secundario, que lo voy a dejar en la descripción para que estemos por las noches en directo, que suelo jugar al GTA Vice City y demás. Y estemos, pues, bueno, pues disfrutando tranquilamente. Muchas gracias por haber estado aquí, chicos. Muchas gracias por haberme acompañado un día más en esta aventura. Si me da tiempo, subiré la misión nueva y, si no, la subiremos para mañana, ¿vale? Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.